¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Es momento hoy de analizar la situación económica y social que estamos viviendo en estos momentos y lo vamos a hacer de la mano del Secretario General de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, que nos recibe en la sede de UGT aquí en Albacete. ¿Qué tal, Luis Manuel? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y esta vez de forma presencial. Presencial, por fin. Bueno, situación marcada por la alta inflación que está afectando el tejido empresarial a las familias de todo el país. Los sindicatos siguen reivindicando esa subida salarial en torno a la negociación colectiva. ¿Confían en que se dé esa reivindicación que tanto piden? Estamos en un momento complejo, lo están viviendo las familias, la clase trabajadora lo está padeciendo de una forma especial. Tenemos que recordar y hay que poner encima de la mesa que en anteriores crisis, quien padecía la crisis o quien peor lo estaba pasando, eran los hogares o las familias que no tenían ingresos, que no tenían personas trabajadoras. La diferencia con la crisis actual derivada de los elevados precios de los hidrocarburos, la invasión de Ucrania, el precio de las cestas de la compra, la subida de los tipos de interés también, pues estamos viviendo que lo que ha cambiado es que familias con las personas trabajadoras, con todos los miembros de las familias trabajadoras, están en el umbral de pobreza. Entonces, vemos que es necesario subir los salarios y estamos en un momento en el que decimos o salario o conflicto. Pero yo creo que las organizaciones sindicales estamos siendo muy responsables. Ya lo fuimos en el 2008, 2009, con esa congelación de sueldos y creo que se quedó claramente demostrado que fuimos responsables y no hubo ningún punto caliente y yo creo que ahora es el momento de que también los patronales y las empresas sean responsables. No me gusta que se confronte, se ponga en contrapunto las subidas salariales con el empobrecimiento empresarial. Yo creo que estamos siendo muy responsables y siendo conocedores del tejido empresarial que tenemos en Castilla-La Mancha, que son pymes y autónomos, no tenemos grandes empresas del IBEX 35, se están pidiendo subidas salariales que no llegan ni al 50% de lo que está la inflación. Podríamos pedir una subida salarial de un 10, de un 11%, pero no se está pidiendo eso. Y nos encontramos con patronales a las que se puede señalar que tienen una línea roja, dicen nos sentamos a negociar el nuevo convenio colectivo, pero no hablamos de salarios y nosotros creemos que hay que hablar de salarios. Y algo muy importante para nosotros son esas cláusulas de revisión salarial. ¿Qué tenemos que decir que son? Pues son una cláusula en un convenio colectivo que nos obliga a las dos partes firmantes a ver cómo está la situación el año que viene, el siguiente y el siguiente, durante toda la vigencia de ese convenio, para ver si se puede mejorar. No quiere decir que obligatoriamente se tenga que subir el convenio durante toda la vigencia año a año, sino es obligarnos por lo menos a sentarnos a negociar y ver la situación real. Entonces yo creo que la responsabilidad por la parte de las organizaciones sindicales está encima de la mesa. Es cierto que hay que valorar la situación de las patronales, pero tenemos que hablar de subidas de salarios sí o sí. ¿Confían en que después de este parón, la COE tiene elecciones también en noviembre, se puedan retomar y que se consiga algo antes de que acabe el año? Tenemos dos escenarios. Uno es el nivel estatal, en el que confiamos en que se pueda desbloquear la negociación ya no solo de la patronal, sino también de la clase política y podamos tener ese gran pacto de rentas, que sería el paraguas que nos amparase a todos, pero si no, tenemos nuestra comunidad, tenemos nuestro territorio y siempre ha habido sintonía. Yo creo que al final llegaremos a pactar el desacuerdo con la patronal en Castilla-La Mancha, con CECAM y seguramente que se desbloqueen esos convenios que están ahí un poco estancados. ¿En qué situación están esos convenios estancados? ¿En qué tipo de convenios son? Tenemos, por ejemplo, el sector de la limpieza. Estaban hoy en la calle en algunas provincias. Me cuesta reconocerlo, pero es verdad que siempre en las cadenas, los últimos eslabones siempre son los más débiles y tenemos que hablar de sectores feminizados, sectores que ya venían de unos convenios casi suelos, con unas condiciones que había que mejorar sí o sí y que no tenían unos sueldos ni siquiera acordes a cómo estaba el nivel de la vida antes de esta crisis, sino ya veníamos adaptando unos déficits salariales en esos convenios importantes, como es el que ha citado el convenio de la limpieza. Hablamos también del sector de los cuidados, también eminentemente femenino. Los convenios de ayuda a domicilio son convenios que hay que retomar esa negociación y hay que hablar de subidas salariales sí o sí, pero como digo, quiero hacer hincapié en que sí que estamos siendo responsables. Se están firmando convenios en la región, un 3,5%, un 4%, no estamos pidiendo ese 10% o ese 11% que sería necesario, ojo, para no empobrecernos, no para que el trabajador gane más dinero, sino para que no se empobrezca más. Recientemente, precisamente, conocíamos el dato, uno de los últimos datos en relación a la pobreza, 27,4% de la población de Castilla-La Mancha está en riesgo de pobreza, una situación también preocupante. Claro, por eso. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Con ayudas? Pues a lo mejor no. Es que, como decíamos, los estudios y las estadísticas nos dicen que ahora mismo están en ese porcentaje que citábamos familias con miembros trabajadores, o sea, que están trabajando a jornada completa. Pero, ¿qué pasa? Que se ha disparado la cesta de la compra, se ha disparado el pago de la hipoteca, se ha disparado el precio de los combustibles. Gente que, para ir a trabajar, ya se tiene que gastar dinero, porque tiene que usar el coche. Al precio que están los combustibles hoy en día, pues una persona que ganaba 1.100 euros, pues esos 1.100 euros se le han quedado en muchísimo menos de lo que le podían rendir antes. Entonces, necesitamos esas olvidas de salarios. Han anunciado movilizaciones. Ya tuvimos en las últimas semanas la primera de ellas. El 3 de noviembre va a realizarse la más grande. El 3 de noviembre tenemos una gran manifestación en Madrid. Esa gran manifestación se convendrá de tres columnas que confluyen en la Plaza Mayor, en Madrid. Y, bueno, pues en principio la idea es poner un punto de inflexión en esta reivindicación de salario o conflicto, y que la patronal vea que realmente los trabajadores y las trabajadoras están reclamando, y tienen ese sentimiento de necesidad de subida de salarios. A nivel estatal hay que dar un golpe fuerte en la mesa, y nosotros a nivel de Castilla-La Mancha, pues también. Pero es verdad que nosotros siempre hemos presumido de buen clima social en esta región, y como he dicho antes y tengo que volver a decir, seremos y somos responsables en esas peticiones que hacemos a la patronal en Castilla-La Mancha. A nivel de las medidas que se están llevando a cabo por parte de la Administración, esos impuestos que se le van a poner a la banca, a las eléctricas, a las grandes fortunas, y luego esa bajada de impuestos también a las rentas, ¿se están tomando las medidas necesarias o qué deben de poner en marcha desde las Administraciones? Por supuesto que esas medidas por parte de los gobiernos suman, todo suma. No podemos hacer una valoración nada más que positiva, pero viene cierto que esos son parches, no tenemos que olvidarnos muy mucho de dónde salen los servicios públicos, los pilares del estado del bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales, salen de los impuestos. Al final yo creo que las cuentas son claras y no salen, y la guerra esta que estamos teniendo entre comunidades autónomas, Madrid, lo tenemos aquí al lado, bajamos los impuestos, pero a la vez sale en televisión, ha salido en estos días en las noticias, cómo siguen estando las residencias de mayores públicas, gestionadas por la propia comunidad autónoma, en un estado deplorable y deprimente. Las residencias de mayores que se sufragan con los impuestos, por un lado bajamos los impuestos a las grandes rentas en el territorio, y por otro lado tenemos los servicios públicos muy deteriorados. Entonces yo creo que podemos entrar en una espiral muy viciosa y muy perniciosa con esas bajadas de impuestos de forma lineal. Bien es cierto que hay que ayudar a las personas más desfavorecidas, a las personas que lo necesitan, pero yo creo que la bajada de impuestos por bajada de impuestos no es la solución. La solución es inyectar dinero a la economía, porque a una familia, a un trabajador o una trabajadora que cobra 1.100, 1.200 euros, 1.300, le subes el salario y lo que le vas a subir, los 50, 40, 60 euros que le vas a subir, van a ir directamente a la economía, van a ir directamente al consumo, porque ahora mismo la situación no permite ahorrar a las familias. En cambio, esa bajada de impuestos, yo le veo todas las dudas. ¿Armonización fiscal? Sería lo suyo, sería lo suyo. Yo no lo sé quién puede pensar que por bajar los impuestos a las grandes fortunas se vayan a sentar en Castilla-La Mancha, hablando de reto demográfico como estamos hablando en nuestra región, grandes fortunas. Ojalá fuese así y ojalá fuese la fórmula magistral para el problema de esta crisis, pero yo creo que no lo es. Lo mencionaba antes, el pacto de renta, que también se está reivindicando mucho. ¿Va a ser complicado ponerlo en marcha? En principio, la patronal no quiere oír hablar de ese pacto de rentas, la COE no quiere oír hablar de ese pacto de rentas. Nosotros tenemos que pedir responsabilidad también al Gobierno, porque creemos que ese pacto de rentas puede servirnos de paraguas. Ya no sirvió en su día cuando acordamos el ANC, el acuerdo para la negociación colectiva que hemos acordado en años anteriores, y sirve de paraguas y sirve también para evitar conflictos territoriales en muchas comunidades autónomas. Entonces, nosotros confiamos y tendremos que seguir apostando y pidiendo ese gran pacto de rentas. Bueno, volviendo a Castilla-La Mancha, se ha referido a la buena sintonía que hay en torno al diálogo social. Nos queda este último año de legislatura también. ¿Qué retos, además de la negociación colectiva, quedan por afrontar en este sentido? Nosotros, por desgracia, tenemos que hablar de siniestralidad laboral. Se firmó ese gran acuerdo para abordar la siniestralidad laboral en nuestra comunidad autónoma. Recordamos que somos la comunidad autónoma con más accidentes laborales de todo el territorio. Tenemos la segunda provincia con más accidentes también mortales, que es Guadalajara. Tenemos un problema endémico en Castilla-La Mancha y tenemos que trabajar para salir de ese ranking en el que nunca hemos debido estar. Por lo tanto, hay que luchar por esa siniestralidad laboral. Y sí que es verdad que se acordaron por parte del Gobierno regional una serie de medidas que necesitan un rodaje, pero que sí que es cierto que nosotros confiamos en ese gran pacto que firmamos en Guadalajara, pero sigue siendo una asignatura pendiente para Castilla-La Mancha. No podemos permitirnos que una persona que sale a trabajar por la mañana de su casa no vuelva porque ha fallecido en el puesto de trabajo. Mientras que eso siga pasando, tenemos un problema muy serio en nuestra comunidad autónoma. ¿Dónde creen que se debería centrar el Gobierno de Castilla-La Mancha en este último año de legislatura para avanzar un poco en el crecimiento social y económico de la región? Yo creo que no tienen que perder de vista el seguir potenciando, cimentando esos pilares básicos del estado del bienestar. Esa sanidad es importante. Desde aquí yo tengo que aprovechar cualquier micrófono que me pongan para seguir reivindicando esa carrera profesional del personal sanitario del servicio de salud, sanitario y no sanitario, de todo el personal de servicio de salud, que es algo que tenemos que explicar también a la ciudadanía, que es parte de su salario. Parte de su salario que le quitó el anterior Gobierno al personal del servicio de salud y que creemos que no es que se lo merezcan, sino que es suyo, es algo suyo, es parte del salario. Hay que explicar que esa carrera profesional no es un complemento, no es un plus, sino es parte de su salario. Y también es una asignatura pendiente que el Gobierno debería cumplir y debería restablecer esa carrera profesional. Y, por supuesto, seguir reforzando esos servicios sociales en Castilla-La Mancha, que sacamos también pecho de tener unos servicios sociales fuertes, ser la segunda comunidad autónoma con más plazas residenciales, pero hay que potenciarlo, hay que seguir apostando por lo público en nuestra región y, por supuesto, la educación. Entonces, creemos que tienen que seguir en esa senda. ¿Echa en falta alguna partida en especial de esos presupuestos que ha presentado el Gobierno de Castilla-La Mancha, que pasa ahora a fase de tramitación para el año 2023? De momento solo tenemos información que nos ha llegado también por lo que nos ha llegado a todos. Se nos presentarán de forma formal a primeros de noviembre, pero por lo poco que hemos podido observar, ya os lo he dicho, la partida presupuestaria que recoja esa carrera profesional del personal del SESCAN, Sanidad ha aumentado un 0% en su presupuesto con respecto al año anterior. Entonces, me gustaría que nos explicara el consejero de Hacienda, cuando nos explique los presupuestos, dónde está recogida esa partida presupuestaria para poder retribuir adecuadamente a esos profesionales sanitarios que se nos ha olvidado, que hace muy poquito tiempo les estábamos aplaudiendo porque eran los héroes y ya parece ser que no lo son. Bueno, nos queda un año, unos meses intensos de cara a esa cita electoral del año 2023. ¿Qué panorama o qué podemos ver con lo que vemos de encuestas, de votos, de intención de votos para Castilla-La Mancha? A mí las encuestas es que no me gustan. Personalmente las encuestas es que no me gustan porque yo creo que al final no dejan de ser eso, no dejan de ser encuestas. Yo lo estoy viviendo como hemos vivido anteriores elecciones. Yo creo que estamos en la época de la incertidumbre, del nerviosismo por todas las partes porque al final se acerca la fecha, ya tenemos ahí el horizonte de una fecha para ver si hay cambios de gobierno, si no hay cambios de gobierno, pero yo creo que Castilla-La Mancha va a tener pocos cambios a nivel regional y a nivel local habrá que ir viendo punto por punto. Bueno, vamos a ir viendo lo que pasa. ¿Campaña de UGT también, ganas de esa campaña de afiliación y elecciones sindicales del año 2023? UGT a nivel confederal en toda España presentamos una campaña muy ambiciosa, un proyecto muy ambicioso que espero que en los próximos meses se pueda ver en toda la región, en todas las provincias, porque consideramos que había que dar un cambio visual a la forma de hacer campaña también en elecciones sindicales y nos centramos en explicar a los trabajadores y a las trabajadoras que con tus ganas, o sea, con las ganas de que alguien se implique en la causa, de que alguien se implique en el sindicalismo y en el defender los derechos de los demás, de los compañeros, pues al final ganamos todos, o sea que ese es el eslogan, con tus ganas ganamos todos y con UGT pues ganas. ¿Qué papel juegan los sindicatos para que todo el mundo que nos vea pues sea consciente del papel y del trabajo que hacen los sindicatos pues por la lucha de los derechos sociales, los trabajadores y la ciudadanía? Yo creo que eso lo podemos responder porque a la gente, sobre todo a las personas más jóvenes, tienen que saber que las vacaciones pagadas, que la jornada de ocho horas, que los días de asuntos propios, no cayeron del cielo, han caído fruto de la negociación colectiva y por el trabajo de las organizaciones sindicales. UGT con 130 años de antigüedad pues yo creo que tiene algo de experiencia en reivindicar derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores, pero también hay que explicar quiénes somos UGT, pues no dejamos de ser trabajadoras y trabajadores, cada uno en su ámbito, delegados de nuestro centro, de nuestro comité de empresa, de nuestras juntas de personal, pero que al final lo componemos, personas y trabajadores y trabajadoras, por lo tanto que nosotros no somos extraterrestres que nos han puesto aquí por obra y gracia, sino simplemente somos personas que hemos querido implicarnos un poco más y queremos llegar a las trabajadoras y a los trabajadores. Hace falta gente que se implique y gente que siga renovando las estructuras de las organizaciones sindicales. Pues Luis Manuel Monforte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Cerca. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y a ustedes también, gracias por seguirnos un día más en toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.